...nuestros espacios. Es preferible que sea con el Ayuntamiento de Morelia porque se vea coordinado. Oiga, pero, pero este, se supone que son las fiestas guadalupanas y el templo va a estar cerrado. Es lo que decían, ¿con qué motivo se quieren poner ustedes? Si no va a haber ni acceso a las peregrinaciones, ni acceso a los peligreses, entonces no habría motivo para hacer fiestas guadalupanas. Mira, te voy a contestar. La fecha de este evento aquí está, mira. Bueno, estamos en un bando municipal, tenemos un permiso, inclusive sin un amparo o la ley federal, lo que se requiere, se va a realizar, porque tenemos derecho a trabajar. Lo están violando, como dice aquí atrás, nuestro derecho a laborar. Nosotros acudiremos a todas las instancias que sean necesarias del 20 de noviembre al 12 de diciembre. Si cierran 11 y 12, como lo presuman, que dijo el arrovispo, no nos afecta nada. Porque aunque sabemos que el templo de San Judas Tadeo aquí en Morelia estuvo cerrado, la gente acudió a persinarse por fuera del peligro.